Hola hermosas, hoy vamos a ver outfits en diferentes tonalidades de color verde. Puedes apreciar muchos tonos de verde como el verde esmeralda, verde militar, verde olivo y verde menta. Los colores que mejor combinan con el verde son el azul, beige, amarillo, rosa, dorado, morado y con los colores básicos que son el blanco y el negro. Hoy en día podrás encontrar muchas prendas, accesorios, zapatos y bolsos en todos los tonos de verde. Puedes armar un look elegante usando una blusa blanca, un blazer verde esmeralda, unos pantalones color azul y para darle el último toque a tu look puedes agregar unos zapatos y un bolso en color fucsia. Hermosas las dejaré hasta aquí para que puedan seguir apreciando estos bellos outfits en color verde. ¡Suscríbete al canal! Hermosas hasta aquí ha llegado este video, bendiciones, chao.